vamos jessica sin miedo no no me digas que voy a tener miedo a las alturas y con que soy yo venía bien venía bien machista a la vez y que cuál es de miedo pues no yo no subo seguido aquí hay un desesperado el diablo por estar aquí vamos a ver si vamos a ver si no 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 los niños fueron pero escuchó puro eco camino tiene vamos a hacer un cálculo va mire se ve que viene una tormenta por los horizontes verdad vaya allá viene esto que lo que cubre mis cuatro dedos se ve que es una buena tormenta aquello se ve que una lluvia y aquello de allá se ve que es más débil todavía entonces normalmente las lluvias vienen bajando de aquí para allá pero si nos quedamos viendo las nubes las nubes dígame para dónde van para allá para allá vaya ahora mirar las de aquí para allá y me decís de dónde para dónde viene no aquí no hay vienen para acá vienen para arriba verdad ok entonces si el viento sentido de dónde viene pero se puede probar ahorita vienen de acá pero hace rato venía el viento de acá son tormentas de aquí caen con todo va a quitar está probando va para allá entonces viene de acá arriba me pareció como una como unas gotas en el techo pero no no te dijo no puedo hacerte caso digo no puedo que anda diablo que se inventó que no vaya que te costaba hacer eso chugas que te costaba hacer eso yo le dije me gusta su camisa claro me acaba de traer blanca pineda hija su porque obviamente va ya vino ya vino ya vino la lluvia niño no ve esa gota está aplicando ya ok porque porque no se me moje o porque no se me moje nada más pero yo ando médico o sea que le dieron cuantas cuantas puntadas te hicieron como siete o ocho no si era así chiquita pero me lo hicieron bien pegadita para que te pegue bien que me pegue más bien y no te quede mucha cicatriz y fíjese camarada cuando yo llegué yo iba afligido camarada fíjese que cuando yo me bajé de cara al pululo me dijo vaya anda te llevo solo me dijo ya me voy y me dijo y yo voy a ir hablando y un gran escalofriación porque ya me estaba pasando los helados y cuando yo llegué allá me dijo doctora vaya te voy a tomar los datos me dijo dame tú y el tú y todo eso y me dijo crees que te cuesta ya o así me dijo ni modo le dije yo ya no aguanto le dije así le dije yo porque me va a pasar calor y comienza mire con una pinza camarada algodón y con una cosa como amarilla comienza el oído así va y comienza y yo algodón algodón con un jabón que le echaron a la que también y yo me quité la camisa de no le dije esperemos quitar la camisa me quito la camisa ella y me comenzamos me convence a morder así la camisa mire así y ella es caroliano y me viene lloviendo ya salud mi amor salud guapo volteeme a ver polonero es que la picha no tiene parte para cuentear es que no es que es que por gusto eso que dice el diablo me da nervio porque ya se cuenta que cuando tuvo el accidente de guatemala cuando grabamos la niña atraviesa niña atraviesa me contó de que en la herida que ella llevaba si le inyectaban la anestesia me saluda su novia de su mujer pues sí entonces te desamparon el algodón y te hicieron como hoy ya seguimos hablando hola porque no tiene en la mesa primero de él en ustedes primero jessica ven y te vamos a ayudar a subir para que te quita el miedo venite vení jessica a subir te vamos a ayudar a quitarte el miedo mira ven aprendela yo ya va sin miedo y para la vida que era esta calera como no va a poder ver si vergüenza sería que no suba acá de él le suban y después le llamamos hombre ahorita vamos hija y dale dale allá hasta allá hay que o pata corta son pata corta dale subí sin miedo apurarte después va a ser viendo llevamos a estar peor todavía tenemos que subir antes y dale no importa este pared en la mesa donde sea no importa dale 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 sin miedo sin miedo obvio está guavito hola 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 después jessica no te cae miedo jessica no te cae miedo dime si ya 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 estamos ya estamos de todo que papá ya estamos de toque con todo eso ya estamos de toque ya tenemos informantes de arriba que es cuando empiezas a sentirse y que tiene eso pues jessica ni te vamos a ayudar a quitarte el miedo y porque está ahí porque también había aquí si está miedo como no que se suba la jessica vaya démosle pues que preferís que jugar te agarre abajo o que la habitación arriba abajo como sea viene julio apurante viene julio bien que ese hombre recio me voy porque te da miedo voy dale 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 ya está arriba arriba vamos jessica ya está arriba yo ni oye la propuesta de que está haciendo choco no le importa la bicha cachetada si sube que le va a importar una cachetada si la bicha ni le gusta pegar jessica tu puedes jessica confiamos en ti jessica por eso si ya ya había llegado prácticamente te ayudo te ayudo te ayudo pero sinceramente no creo pero voy a intentar es que es lo que decía de que es que se estaba bien solo y es una normal antes que daba pegadito y queda así pues pero antes que daba pegadito si pero es que la tenemos la ventaja de que la tormenta viene para acá ya rato la estoy si la grande va para abajo pero también viene esa ya acá es que no va a ser así una sí pero pero no es que del agua no pero de esas cositas que se puede caer al lago con un estapes y no es que es que mire el problema es de que ahorita no está funcionando ningún radar entonces no se puede ni ver cómo está el movimiento de la de la entonces lo que estaba haciendo yo es monitoreando la tormenta desde hace como una hora estoy subido de acá y antes esa tormenta se miraba más lejos se miraba al otro lado de las montañas ahora se ve que viene ya abarcando acá más cerca eso quiere decir que la tormenta si viene para abajo pero lo más fuerte si se fue llave lastimosamente pero viene esta esta nube de acá que tal vez hay que también nos cae de una brújula que no monitor como sal costal de sal que decir si está lloviendo por eso decíamos que no llovía me voy a mirar viendo la tormenta si no cae es porque de verdad vos traes la sal papá definitivamente